Sí, gracias, Presidente. Bueno, este es un tema, indiscutiblemente, que se ha convertido en polémico, pero si también aquí en este órgano colegiado se han ratificado o nombrado embajadores y cónsules, yo creo que este órgano colegiado en aras de salvaguardar la política exterior mexicana, que debe de tener un prestigio a toda prueba, pues también puede revocar nombramientos. Y si aquí a varios funcionarios que no están en el marco del servicio civil de carrera y que han fallado para hacer proselitismo político, trátese del partido que sea. Entonces, también nosotros como órgano colegiado tenemos la obligación de revocar esos nombramientos por las violaciones en las cuales han incurrido. Y es una propuesta en lo particular. Gracias, Presidente. Gracias. 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 Gracias.